Ex novio de Jazmín Villarreal, ahora novio de Marina de la Garza, estará pagando algún karma. Este y todos los detalles aquí conmigo. Hola mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y antes de darles la chisma, que está muy buena la verdad, denle like a este video, compartan, suscríbanse también y comenten en la parte de aquí de abajito qué es lo que a ustedes les gustaría ver próximamente en este canal o comenten acerca de este chismesazo que está muy bueno, porque resalta, resalta y rebota, ¿verdad? Que por ahí me estaban enviando foticos acerca de la relación que hoy en día tiene Marina de la Garza, ya saben que es la animadora infantil de aquí de Monterrey Nuevo León, y bueno, le doy muchísimas gracias a Beto por las imágenes que me ha estado mandando. Muchísimas gracias. Ahí voy leyendo todos sus mensajes por WhatsApp. A veces no me da mucho tiempo, pero cuando tengo el tiempecito, todos los leo y todos los contesto. Muchísimas gracias. Y bueno, como les digo, me han estado mandando estas foticos en donde aparece Marina de la Garza con el señor Cuauhtémoc Villarreal, que era o es un diputado de aquí de Monterrey Nuevo León y que era novio de Jazmín Villarreal hace algunos mesesitos, no hace mucho. Y pues todo el mundo está diciendo, oigan, ¿será que estará pagando un karma Jazmín Villarreal por todo esto que hizo cuando estaba en Multimedios Televisión? Y que ya sabemos el por qué, ¿verdad? Porque venían por órdenes de en ese entonces el director del canal, que era pues Mauricio Alatorre, y ella misma lo ha dicho en sus propias palabras. Jazmín Villarreal siempre ha dicho, a mí me obligaban a hacer eso. ¿A qué me refiero? Pues al personaje que salía, al personaje que hizo con Estrellita del Mar, ¿verdad? Ya ven que se trataba de que era un animador infantil, que su pareja o la persona con la que ella estaba viviendo, pues la maltrataba, la golpeaba y la sobajaba y todo eso. Entonces, ese personaje se hizo debido a todo el escándalo que venían arrastrando estas animadoras infantiles, ¿como quiénes? Pues el más escandaloso y que se hizo más, 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 más mediático fue, y que incluso duró años, fue el de Tatiana y el señor Puentes, ¿verdad? Que cuando Tatiana, que se alivió de su segundo hijo, se cruzó la barra porque ya no aguantaba los tratos que le daba su marido, entonces vino aquí a Monterrey con sus papás y se refugió y fue un pleito que ha durado años y hasta la fecha está el pleitazo, ¿verdad? Porque el señor Puentes, pues no se ha querido dejar y pues no quiere soltar la manutención que por ley le corresponde. Después, un caso muy sonado que fue el de Belinda Treviño, que es la animadora del show de Beli Beto, que ahora ya es famosísima y que, bueno, también se divorció por lo mismo, por el maltrato que sufría de su esposo en ese entonces y también se hizo mediático, no tan famoso porque Beli en ese entonces no era tan famosa y, bueno, ni qué hablar del problema que tuvo también la animadora infantil que era Marina de la Garza con su esposo, que en ese entonces era el papirri, que era hermano de la animadora infantil de Muñequita Elizabeth, ¿verdad? Bueno, ahí vamos bien. Entonces también se hizo un escándalo muy mediático también. Pues en ese entonces no había tanto de las redes sociales, pero sí en la televisión porque ellas todavía estaban a cuadro, ellas, todas ellas todavía aparecían a cuadro. Entonces en el programa de Acábatelo a Jazmín le dan esta encomienda, ¿verdad? de hacer este personaje, de llamarse Estrellita del Mar y traer como que un atuendo revuelto entre Tatiana, entre Beli y entre Marina de la Garza y a qué se dedicaba, pues a estar diciendo que ella era muy sufrida y que era una animadora infantil, que su pareja la trataba mal y que no sé qué y ¿qué creen? Que obviamente las animadoras infantil de las que estaba hablando o a las que ella se refería, se molestaron mucho, se ofendieron y se preguntaban el por qué tanta hazaña, ¿verdad? ¿Por qué hacer burla de las situaciones por las que ya habían pasado? Y pues como dicen en ese entonces, pues el morbo daba mucho rating. Entonces obviamente se ofendieron, se sintieron mal, no se lo reclamaron, pero sí le preguntaron, oye, ¿por qué? A lo que Jazmín Villarreal, pues ella respondía solamente que pues era una encomienda y ella sola recibía, ella solo recibía órdenes y pues nada, que la orden venía de, como les digo, en ese entonces era el director del canal, Mauricio La Torre, a La Torre y que por eso también, mi rebeldez, a ella no se le podía decir nada imagínense ustedes por qué, todo mundo decía en los pasillos que con ella no se podían meter, no le podían decir nada, no le podían reclamar y bueno, siento que la cerecita del pastel fue cuando las animadoras infantiles del canal 12, o sea, de multimedia o televisión tuvieron que coronar a Estrellita del Mar por ser la mejor animadora infantil en ese tiempo porque, pues causaba mucho morbo, a los niños les gustaba mucho no sé por qué, pero les encantaba ese personaje entonces, pues les mandaron la encomienda a Belinda a Beli, a Marina y a Elizabeth de coronar a Estrellita del Mar en vivo en el programa Acábatelo eso fue la cerecita del pastel y la gota que derramó el vaso obviamente ellas estaban súper ofendidísimas estaban que no las calentaba ni el sol porque se veía, yo vi ese programa pero, pues se tenían que aguantar porque eran órdenes del jefe y según esto, se terminó esa ceremonia la coronaron Estrellita del Mar, o sea, ese Jasmine Villarreal les pidió perdón por si alguna vez las haya ofendido y no sé qué pero yo creo que la ofensa siguió porque a pesar de que hubiera pedido perdón o lo que ustedes quieran ella siguió rematando y rematando con malos chistes de su personaje acerca de las animadoras infantiles entonces desde ahí se creó unas rencillas muy fuertes y rencillas que hasta hoy pues pues levantan ámpula y levantan ámpula a mis rebeldes ¿por qué? porque ahora le están diciendo a Jasmine que todo lo que le está pasando es karma por todo lo que hizo y en palabras de Marina de la Garza cuando le hicieron una entrevista dice es karma todo lo que le pasa hoy en día es karma ¿por qué? porque se acuerdan que Jasmine Villarreal había subido unos videos en su canal de YouTube porque Jasmine Villarreal criticaba a las animadoras infantiles de que ellas lo habían hecho público ellas lo habían hecho mediático y por qué le reclamaban que Jasmine hiciera hiciera un personaje hablando sobre eso si las mismas animadoras lo habían hecho mediático bueno pues ahora le recriminan el que ella haya hecho mediático su supuesto accidente porque ahora dicen que es un supuesto accidente el que se cayó o se golpeó la cabeza o sea se se lo están achacando a que tal vez a alguien le proporcionó esos golpes y la mandó al hospital eso es lo que están diciendo por un lado y por otro lado aunque ahora Marina de la Garza esté saliendo con el señor Cuauhtémoc Villarreal que fue ese pareja de Jasmine Villarreal ¿verdad? hace unos cuantos meses y aquí les dejo la fotico que me han estado mandando y también unos cuantos imágenes acerca de todo esto que estamos hablando y bueno karma o no el chiste es que la vida te cobra todo lo que tú le des a la vida la vida te lo va a cobrar a ti y con creces créanmelo con esto no quiero decir que que si creo y que estoy de acuerdo y no no quiero decir nada de eso pero lo que sí estoy segura es que la vida te regresa todo lo que tú le des ok chéquense muy bien ese dato y bueno hasta aquí mi videito el día de hoy yo les agradezco haber estado aquí en este en vivo quedarse hasta el final y pues si Dios y ustedes me lo permiten nos vemos en otro video y no se los olvide dejar sus comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy besos abrazos y nos vemos en el próximo video no chau